No hay lugar ni palabras para expresar la indignación por la desaparición y muy posible ejecución de cinco muchachos de Lagos de Moreno. Ser joven es factor de riesgo, potenciado, si es el caso como ocurrió, de salir a recrearse, como podría hacerse en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo. De alguna manera todos somos responsables por la ausencia de autoridad, de Estado. La complacencia se mide en los estudios de opinión que avalan generosamente a quien gobierna. Sin sanción social, quien manda puede darse el lujo de administrar la indignación sin miramiento alguno, incluso hasta de hacerse víctima. No hay espacio, no digamos, para la empatía. En ellos no lo hay. Para actuar frente al problema, hasta lo adverso es visto como ardir del enemigo y así no vamos a ningún lado. Lo menos que se puede hacer es exigir justicia, hacerlo una y otra vez, como lo demanda Ciro Gómez Leiva en la investigación de su atentado. Las autoridades no escuchan, ya se sabe. Pero no podemos darnos el lujo que nosotros tampoco nos escuchemos, que hagamos del horror de la violencia parte del paisaje y una realidad supuestamente lejana a la nuestra. Nuestro país es territorio en manos de los criminales, al menos una buena parte de esto. Es un problema viejo, de causas complejas, pero que se acrecienta con la complacencia. La complacencia de quien tiene el poder y la complacencia de quienes tenemos el poder de influir y reclamar al poder. No es preciso esperar la nueva elección para elevar la exigencia. Lo tenemos que hacer todos los días y no caer en el juego ese de que exigir a las autoridades de seguridad es sumarse a la causa conservadora, la de los corruptos, la de los enemigos del cambio. Al contrario, queremos que el cambio sea auténtico, que termine el México de la impunidad. No queremos que fracase el gobierno. Justo lo contrario, que haga bien su trabajo, que reconozca la deplorable realidad de muchas personas por causa del crimen y la ausencia de autoridad.